¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo un excelente video en el que tuve la oportunidad de entrevistar al Comandante del Grupo Aéreo Número 1, Don Rodrigo Cifuentes. Espero que les guste. Dentro de mi visita al Ejercicio Salitre 2022 en la Base Aérea de Cerro Moreno en la ciudad de Antofagasta tuve la oportunidad de poder realizar una entrevista al Comandante del Grupo Aéreo Número 1, Don Rodrigo Cifuentes. Entrevista que amablemente gestionaron para el canal el personal del Departamento Comunicacional de la Fuerza Aérea, quienes por cierto han sido muy atentos conmigo y los requerimientos que he tenido. Por tanto, creo justo mencionar a Don Francisco Rojas y al Capitán Juan Carlos Urzúa, excelentes personas que me han acompañado en este proceso. Entonces, a continuación, les dejo a ustedes la entrevista que se les realizó al Comandante Cifuentes. Bueno amigos, estamos acá en la Base Aérea de Cerro Moreno con el Comandante del Grupo Rodrigo Cifuentes. El Comandante del Grupo Aéreo Número 1, que dentro de su material de vuelo tiene los aviones de casa en AER A36 Tokio y le vamos a hacer algunas preguntas relacionadas con este material. Bueno, primero que todo, bienvenido Comandante. Muchas gracias. Quería que nos explicara más o menos cuál es la función que cumple el avión A36 dentro de la orgánica de la Fuerza Aérea. El avión A36 hasta el año 2018 se desempeñó como el instructor táctico de los pilotos de combate. Desde el 2019 de la fecha, ahora pasó a ser solamente de entrenamiento y es utilizado principalmente en misiones de interceptación aérea, aviones que son lentos y también en misiones de apoyo a fuerzas de superficie. Esas son las misiones principales que tiene el avión. Y el avión, ¿desde qué año está en servicio en nuestro país? El avión llegó el año 1982, inicialmente al Grupo Aéreo Número 4, en Santiago, y el año 1983 ya se trasladaba a la ciudad de Iquique. Entre el año 83 a la fecha ha estado en el Grupo Aéreo Número 1 y también parte de este estuvo en el Grupo Aéreo Número 3 en la base de Aérea Temuco. Así que ya lleva este año, cumple 40 años en la institución y es el último año que va a estar operativo también en nuestra fila. Comandante, la importancia de este avión en este ejercicio internacional, bajo el concepto de que también es su última participación en un ejercicio internacional. Bueno, la importancia de este avión para este ejercicio en particular es que las tripulaciones, que son jóvenes, pueden interactuar con otras fuerzas armadas también de otros países. Pueden interactuar e interoperar con otros aviones de similares performance. Y, bueno, lo más especial es que es el último ejercicio en que va a participar. Y esto le da una connotación especial también al avión y a sus pilotos. ¿A usted como piloto de este avión qué siente en esta instancia? En este avión yo partí, di mis primeros pasos como piloto combate, en el año 98. Y ahora como comandante de la unidad voy a ser quizá el último que lo vuelve. Entonces, la verdad, para mí es bastante especial porque también cierro una etapa de mi vida como piloto de combate, ya por los años que tengo y en el grado que estoy. Entonces, son mis últimos vuelos y esto le da una connotación especial a este avión y que justamente empecé yo en él. Comandante, ¿el rol que está jugando usted acá, cumple acá en el ejercicio? En este momento yo me estoy desempeñando como director alterno del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas. Y estamos dirigiendo todas las operaciones reales del ejercicio, tanto la parte de operaciones y también estamos viendo la parte de seguridad del ambiente. Perfecto. Y el espacio que va a dejar el A-36, ¿por qué avión está siendo cubierto en este momento? Desde el año 2009 nosotros contamos con el A-29, el supertocano. Y a través del tiempo, desde esa fecha, ya se ha ido consolidando como el avión de instrucción primaria de los pilotos de combate. Y ese va a ser el reemplazo natural del avión, por los próximos años. Perfecto. Bueno, comandante, le agradezco mucho esta entrevista que nos ha dado. Y nada, agradecerle el servicio que ha tenido usted con el avión A-36. Y ya creo que ya es justo el descanso de este material que tanto le ha dado al país por ya 40 años prácticamente. Sí, bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad también, de que la gente conozca un poco más del Grupo A-1 y conozca este gran avión, el A-36. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti también. Gracias, comandante. Interesantes las palabras del comandante, ¿verdad? Nos deja claro el importante rol como formador de pilotos de combate que ha tenido este material por 40 años. Además de desempeñarse como avión de ataque a suelo e interceptación aérea de aeronaves a baja velocidad. Además nos responde una de las preguntas más comunes que me hacen los suscriptores del canal, en relación al reemplazo del material Toki. El que como bien dice el comandante Cifuentes, no es otro que los ya conocidos A-29 Super Tucano de los que dispone nuestra Fuerza Aérea. Quedando de esta manera clarificada y zanjada esta interrogante. Bueno amigos, hasta acá con este video de la entrevista al comandante Cifuentes del Grupo Aéreo Número 1, en relación al material A-36CC Toki. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!